Faltan cuatro. Claro, de una obra de teatro que se llama justamente Siete Mujeres, entonces le damos la bienvenida a tres actrices. Ellas son Eva Camus, Analia Reta y Belén Vega. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, chicas. ¿Cómo están? Hola, chicas. Hola, muchas gracias. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, primero, respondanle a Raúl su pregunta sin pinta de actor. De galán no, pero de actor sí. Mientan. Tenés pinta de galán, podrías estar acá. Ahí está, bueno. Listo, te podés ir. Listo, te podés ir. Bueno, pero ellos están justamente con nosotros porque están presentando una obra ya conocida en realidad porque se dio antes de la pandemia Siete Mujeres y vuelven nuevamente a los escenarios. Volvemos nuevamente después de la pandemia, la volvemos a poner en los escenarios, así que estamos muy contentas de volver después de dos años de estar paradas, de estar, bueno, todos parados, digamos, en la provincia. Así que, bueno, muy contentos porque la verdad es que siempre hubo mucha gente que nos apoyó y nos fue a ver y la verdad que es una hora que a la gente le gusta. Es una comedia que es difícil hacer reír, pero la gente está una hora y media, la verdad que acompañándonos con la risa. Así que está bueno, está bueno. Bien. Bueno, Di, ¿de qué trata justamente esta comedia? Esta comedia, ¿cómo se logra hacer reír a la gente después de tantas dificultades que han tenido en el año? Hola. Te escucho. Sí. Bueno, en realidad es una temática de la vida diaria, digamos, que podría llegar a ocurrir perfectamente. Entonces la gente yo creo que se siente identificada con esos trastornos o esos pensamientos o esas idas y vueltas que tenemos las mujeres en este caso. Y bueno, las idas y vueltas, entonces los malos entendidos. Y bueno, la gente se siente a lo mejor identificada con esto, que es más, digamos, un humor que lo puede entender cualquier persona. Eso está bueno decirlo porque no tan solo el que se dedica al teatro, al arte, sino que está abierto para todo el público y es muy ameno. Y bueno, nosotros nos verán la cara y ya provocamos risa. No sé. Bueno, ¿dónde? ¿En qué teatro dijeron? En el TES. ¿En el? En la sala TES. En la sala TES. En el TES. En la sala TES. Queda en Rivadavia. Acerca el micrófono para que se vean. No, tiene micrófono. Ah, tiene micrófono. Sí, sí, sí. Queda en Rivadavia por la calle Reconquista y... Puyredón. Puyredón, me parece. Puyredón. Sí. Bueno, jueves 28 a las 21.30 horas. Bueno, Juan B. Justo, 3.35 Sur. Sur, Rivadavia. Bueno, me parece que es realmente como para invitar, para que vayan, para que concurran. El jueves media y media. Y es eso un poco, se plantea un montón de temas de actualidad, que eso es lo que convoca, creo, que es un poco los temas de hoy, un poco de género, un poco del tema de los mandatos. La obra transcurre, es la preboda de Lola, en este caso es mi personaje, y su familia, y un par de amigas, y bueno, la wedding planner de la boda. Y empiezan a cuestionarse un montón de cosas que tienen que ver con la sexualidad, con los mandatos, con, bueno, un montón de cosas, las infidelidades, etc. Entonces está muy bueno porque son temas de actualidad. Entonces, como dijo ella, se ven identificados en ese sentido. O sea, todos los que la ven se van a ver identificados en esos cuestionamientos, y en ese sentido está muy buena. Además, además me imagino que hay temática como la que vos tocaste de género, que no debe ser fácil aportarlo desde ese punto de vista, desde el punto de vista simpático, agradable, que caiga bien, ¿no? Así que debe ser una obra que esté realmente muy bien estructurada. Está muy bien estructurada. Es una obra mexicana, hay que decirlo, que nosotros hemos podido adaptarla con un poco de lenguaje acá, sanjuanino también, si se quiere, por eso también se ríen. Eso es lo que hace simpático. Eso es lo que hace simpático, pero es una obra mexicana que está muy bien trabajada, así que bueno, es eso, básicamente. Y así que los invitamos a que nos acompañen nuevamente, porque ya la hemos hecho por varios departamentos de la provincia y hemos sido muy acompañadas, así que bueno. A la gente le gustó en ese momento, como decíamos antes de la pandemia, y está bueno revivirla nuevamente, si fueron a verlas o si no la fueron a ver, conocerla. Sí, aparte, al ser comedia, es porque nosotras siendo mujeres nos desnudamos en el sentido de los dilemas que tenemos con nosotras mismas, con nuestros cuerpos, con nuestros pensamientos, y también algunas situaciones personales. Está bien, está bien detalles. El erenco son solamente siete mujeres. Sí, hay un invitado especial, que bueno, es un invitado que es un hombre, pero sí, que tiene un invitado. Que va a ir rotando, lo van a ir invitando por... No, no va rotando, va siempre, siempre. Siempre, siempre que la van. Sí, pero bueno, como tiene un papel secundario, pero siempre está, así que hay que nombrarlo, así que sí, sí está. Pero bueno. Raúl, no te van a poder invitar. Juan, Juancito Guevara, que es el que nos acompaña siempre, es un actor también, así que... Pero sí, te podemos llevar, puede ser vos, porque es un entrevistador. Si usted es... Así que... Ah, bueno, si es entrevistador, pues está yo, no tengo ningún problema. No, bueno, sí, pues... Como si necesitan un galán, por ejemplo, también. También necesitamos un galán. Ajá, también. ¿Acaso Rodolfo Guevara no es galán a los 78 años? Ah, claro, claro, claro. No, pero es un entrevistador, ¿verdad? Quizás encontré tu profesión. Te aclaro una cosa, le aclaro una cosa, chica. Tengo mucho menos que Rodolfo Guevara. Tengo mucha menos edad que Rodolfo Guevara. Pero digo, quizás encontré tu profesión, porque acá todavía no la encontramos, pero quizás allá sí. Es cierto, es cierto. Bueno, uno dice que la beta actoral se encuentra todos los días. Bueno, no sé. No sé quiénes, ya he sido actor de telenovelas. Es un entrevistador de las revistas de corazón, así que sí... Ahí está. Es lo mío. Es lo mío. Exactamente. Bueno, ustedes recién ahí comentaban lo difícil que fue la pandemia para todos, en realidad, pero más también para el sector artístico, porque, bueno, tener que hacerlo de alguna forma, de forma virtual, no era para todos también, hay que decirlo. ¿Y cómo fue de a poco abriéndose la capacidad de los teatros? Bueno, finalmente tenemos 100%, pero ¿cómo fue estos años de pandemia, este año y medio de pandemia? Y la verdad es que nosotros formamos parte de un taller, que quien nos dirige es Marcelo Villanueva Meyer, que es el director de la obra, y seguimos con el taller, también seguimos de forma virtual, y, bueno, fue bastante difícil, mucha gente se fue quedando en el camino, pero nosotros desde la obra de Siete Mujeres siempre tuvimos contacto, o sea, tuvimos contacto, seguimos vinculadas, y teníamos ganas de volver a hacerla, teníamos ganas de seguir haciéndola, y, bueno, de hecho, el 12 también, el 12 de noviembre, la hacemos en Albardón, así que están invitados también. Bueno, gracias. Así que, bueno, nada, es eso, volver a encontrarse, volver a gestar el proyecto, y volver a las tablas, que es lo que más nos gusta hacer. O sea, que ustedes, si bien han estado actuando, han estado ensayando, o sea, se han estado preparando permanentemente. Sí, desde ahora, un poco, desde que se habilitó un poco más la escuela, porque había mucho, bueno, de lo presencial, sí. ¿No hicieron streaming? No. No, no hicieron. No. Bien. No nos gusta. No nos gusta. Bueno, sí, evidentemente. Es difícil. En líneas generales, y más para el tema del teatro, aunque muchas obras de teatro acá en San Juan y a nivel nacional se hicieron por streaming, pero digo, es muy frío en cuanto a la relación artista-público. Es que no es lo mismo, porque el teatro está vivo. Claro. Aparte, en esta obra, en particular, es como que rompemos la cuarta pared con el público, entonces, al no, lo estamos viendo. Al no tener público, se les hubiera hecho muy difícil, claro. Ustedes juegan mucho con la reflexión del público. Claro, jugamos con el público. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y en el teatro, específicamente, la relación del público y la reacción del público es fundamental. Si no hay público, no hay teatro. Claro. Exactamente. Bien, bien. Bueno, chicas, entonces, inviten nuevamente a los televidentes sobre esta obra. Elías Juárez. Jueves 28 a las 21.30 en la Sala TES, Rivadavia. Bueno. Bien. Bueno. Yo salgo de acá y me voy para allá. Ok. Bien, perfecto. Las ventas son por un link que nosotros lo podemos pasar... Sí. Sí, 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 díganlo. Díganlo. Por cualquier lado, pero no sé cómo... Lo pueden en la página de la Sala TES, aparece, es por la página de Eventbrite, pero lo pueden comprar, es por internet. Y si no, en la misma sala, en la misma puerta, lo pueden adquirir ahí las entradas. Ah, también se puede... Sí, sí, sí. También la compra presencial, digamos. Sí, sí, sí. ¿Precio de las entradas? 400 pesos. 400 pesos. Bien. Bueno, una ganga. Nada, nada. Espero que no se demoren mucho porque ya están casi agotadas. Ya están casi agotadas. Ah, bien. Bueno, bueno. Bien. A coger, entonces. A coger. Bueno, chicas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la visita. Bien. Bueno, la verdad que es una buena noticia, evidentemente. Sí, la buena noticia es que vos te vas. Me han invitado las chicas a trabajar con ellas, así que... Nosotros nos liberamos de Raúl. Gracias a Dios. Es muy probable que en poco tiempo salga...